¿Qué es la historia de los seminarios? En la licenciatura, se llama Historia de la Ciencia y Metodología, donde hablamos específicamente este tema, cómo va pasándose de aeronáutica a la ciencia y tecnología aeroespacial. El próximo trimestre de este curso se va a abrir ahí en esta palapa, específicamente para alumnos de ciencias básicas y de ciencias biológicas. Ahorita está abierto para los alumnos de Historia y de Ciencias Sociales, pero el próximo trimestre se abrirá también a las otras divisiones. Bueno, básicamente eso es lo que trabajo, desde la idea de la política, la tecnología y cómo la política puede ayudar y debe ayudar a la profesora y la ciencia, es muy claro en Estados Unidos y en la Unión Soviética y en las potencias mundiales, la política fue muy importante. Entonces yo creo que para nosotros es muy importante no solo esto, que lo entendemos aquí, al interior, pero hay que hacerlo entender al exterior, en la Universidad, al exterior de la Agencia Espacial Mexicana. Independientemente de esto, en la ONU tenemos en Zapalapa un seminario de Historia de la Ciencia. Ahí lo que hemos descubierto es que la ciencia no es de los grandes investigadores, de los grandes y breñantes cabezas, sino de las necesidades sociales. Entonces, Unióton surgió donde se necesitaba conocer la termodinámica para la máquina de vapor. La ciencia de minas en la Nueva España estuvo tan avanzada que los animales vinieron a estudiarla. ¿Por qué? Porque aquí necesitábamos explotar minas en la Nueva España. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es generar necesidades sociales. Esto que decía el doctor es eso, tratar de llevar a la vida cotidiana todos estos avances es muy importante, porque se generan necesidades sociales y así es como creo que se obtienen los apoyos. Mientras la sociedad y la política de políticos no vean, los empresarios no vean que eso tiene una aplicación práctica, no va a surgir nada. Los casos más extremos que yo he estudiado en mi historia son precisamente los Estados Unidos y la Unión Soviética. Los dos desarrollaron ciencia aeronáutica y ciencia aeronáutica muy avanzada, de punta, pero al final de cuentas los soviéticos no pudieron llevar todos sus avances tecnológicos y científicos a la vida cotidiana, lo que sí se hizo en Occidente. Entonces, para la Unión Soviética representó un gasto, al final de cuentas es un gasto que ya no pudo sostener. En cambio en Occidente es un gasto que se puede sostener, ¿por qué? Porque se lleva todos esos avances a la vida cotidiana. Entonces, yo creo que las acciones, desde la historia que podemos hacer, es tratar de generar esas necesidades, que la sociedad vea que haya una cultura, porque eso también es muy importante. A mí es una anécdota muy personal. En México hace unos 20 o 25 años, llegaron unos productos de una empresa, Testops, que era, uno podía fabricar un cohete a escala, en cartón, y hacerlo volar. Podía subir, dependiendo del cohete y de los lanzadores que uno utilizara, podía subir 100 o hasta 200 metros. Uno armaba el cohete, comparaba, había distintos modelos. El problema fue, cuando viene en 1994 el levantamiento zapatista, la Sedena le prohíbe a la caza de hoy en día importar eso. Dicen, no, pueden hacerse cohetes para atacar. Entonces, incluso me dijeron, yo le dije, oiga, yo tengo un modelo, necesito ya repuesto los cartuchos. Me dicen, no, no se puede decir eso. Si usted quiere, puede pedirlos directamente al fabricante en Estados Unidos, en Texas, pero, quién sabe, la Sedena se lo investigue. La verdad es que se está haciendo cohetes para otra cosa. Entonces, creo que también falta esa cultura. Uno lo puede observar en países como los Estados Unidos, Francia, Alemania. Hay toda una cultura alrededor de la aeronáutica y de la cuestión aeroespacial. La gente se hace algo de la vida cotidiana y todo eso. Y creo que desde la historia podemos tratar de ayudar a eso, a que México también se vaya formando esa cultura. Nos dicen de las necesidades, que somos un país pobre. Pero es claro que invertir en ciencia es ayudar al país a salir de la pobreza. Eso lo ha entendido, como bien lo dijo el doctor, hace menos ahí en la India. Bueno, eso sería eso también. Bien, este, Víctor. Buenos días a todos. Igual que mencionaba el profesor, es un honor participar de una actividad como es el cuarto seminario. Acaba de terminar apenas en enero del 24-25, el tercero. Y de acuerdo a lo que se ha estado observando con esta información, difusión y promoción de las actividades académicas científicas que involucran la actividad aeroespacial. Para nosotros, mi nombre es Víctor Hugo López López, como jefe de la sección de informática académica en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana, informar, difundir y promover todas y cada una de las actividades académicas científicas que involucren el avance que se tiene en el conocimiento científico y en el desarrollo tecnológico, más ahora lo que podría conseguir, como acabamos de escuchar ahorita lo de las algas, la innovación y que se pueda hacer con bajos costos, incluso con los mismos... Sí, sí. Sí se oye. Ya no. Con los mismos esfuerzos que hacen, sobre todo en las instituciones de educación superior de la universidad científica, quizá aquí convendría considerar que en la medida en que se salga de cuatro paredes utilizando la tecnología y los servicios de las redes computarizadas para llevar sobre todo las publicaciones de los trabajos y que ahora a través del internet se puede hacer, sobre todo considerando que hay algunos recursos institucionales, algunos votos extrainstitucionales que habría que ya explotar, como son las redes nacionales de investigación y educación, sobre todo las que nosotros tenemos acceso con la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet como la Universidad Autónoma Metropolitana fundadora de las siete que iniciar. Quizá con la conectividad que tenemos con la Corporación Universitaria de Redes Avanzadas, la Clara, hacia el sur, y conectarnos a Europa, a la Canaria en Canadá, a la UK en Estados Unidos de América, o en Suecia Estático, a APAN, en fin, muchas redes de este tipo, podría quizá entonces asumirse que esta colaboración que ha mencionado el doctor Raúl Alba García, el doctor Córdoba por el Rey Méndez, tendría entonces un espacio mayor y el vínculo con los pares académicos nacionales internacionales, incluso los internos, que este seminario fue concebido originalmente como un trabajo de la UAM, pero ya está trascendiendo de esta manera que cinco años, en 2007 empezó el programa transdisciplinario. No, esa en realidad apenas está empezando en octubre. ¿En octubre? El involucrarnos en esta temática sí comienció en 2007, pero ha sido una curva exponencial. Que está ahí aprendiendo a partir de octubre, que se convoca de manera más general, y tenemos una muy interesante y jugosa respuesta, considerando que, como dijo el doctor Pedro Ocho, no hacemos nada en materia del espacio, creíamos que no hacíamos nada. Tenemos un par de minutos, Víctor. Sí, bueno, termino. Había una referencia, como esto tiene carácter de seminario, lo cual a mí me gusta sumamente interesante, y además desde el soporte administrativo tecnológico que nosotros hacemos en la rectoría general para estas entidades académicas científicas, es lo siguiente. La inversión que se tiene en el país para efectos de educación, puede andar ronda por ahí por alrededor de 6.7% del Producto Interno Bruto. Y, a su vez, el doctor Jorge Jorge Mendes también mencionó lo que se destina a investigación científica. En efecto, si a educación superior se está destinando alrededor de 0.8% del Producto Interno Bruto, y la subpartida en educación, ese 0.8% es de 0.3% que en realidad es 0.2%, 0.21% del Producto Interno Bruto. Y menciono la diezmilésima porque resulta interesante. Es una de las tres actividades que es investigación científica y cerro cultural que se destina del Producto Interno Bruto. Entonces, este problema del contexto político económico social que poco se aborda en la formulación de los proyectos de investigación científica, tendría que constituir también una referencia prioritaria porque ahí no estaríamos entonces arando en algún sentido muy vago, porque si no se va a incrementar que acaba de formularse la propuesta del 1% para investigación científica, pues yo la veo un poquito difícil. Quizá entonces estos seminarios y lo del mismo programa transdisciplinario incidir en la formulación de políticas del gasto público para incrementar, bueno, a 1%, quizá a 5, 10%, porque soñar es válido también, pero la veo un poquito difícil. Bueno, vamos a proceder a darnos un receso de 20 minutos para estirar un poco las piernas, tomar un poco de café y despertarlos, todavía seguimos dormidos, y regresamos a esta reunión para más ideas compartidas y lograr finalmente, como dijo Víctor, a concretar el programa transdisciplinario, le damos el nombre completo, y hacer un anuncio de lo que viene a continuación por parte de la universidad y su relación con nuestro entorno social, nacional e internacional. Gracias.